Pues buenas tardes a todos, soy Traxium, se hace bienvenidos a un capítulo más. Vamos a continuar con nuestras aventuras papales. Dado que estoy ganando un pelín de dinero, no mucho, pero dado que estoy ganando un pelín, voy a hacer un cañón más, ¿vale? Porque si tenemos tres cañones podemos hacer descargadas de artillería en fortaleza. Y eso es la leche, es la caña de España, ¿vale? Entonces, vamos a intentar hacerlo. Lo estaba mirando a ver cuándo es la siguiente reforma. Estamos bastante cerca. Secularización. Me da a mí que no nos vamos a secularizar mucho, ¿eh? Ok, ya hemos tomado una postura un poco mierder. Fe dominante es la católica. Falta como un elector. Ostia, intégrame en el imperio. Quiero conquistar Italia. Ah, y algún día, algún día conquistaremos Italia, chicos. Pero hoy no es ese día. Quedan 20 años en teoría para que tenga dominado el norte de Italia. Y no parece que vaya a ser así, así que... Sin más, yo estoy bastante tranquilo. Yo no sé si vosotros estáis tranquilos, pero yo sí. Vamos a empezar a tomar oro. Así que, tema de inflación, cuidado. Porque no nos podemos permitir las ideas de expansión. Bueno, de hecho sí podríamos pillar ideas de expansión de siguientes. De hecho, sí podríamos pillar ideas de expansión de siguientes. Hay de expansión de ideas económicas. Para bajar la inflación. Pues poca broma, ¿eh? Poca broma. Descarga de artillería... Yo creo que no. Porque deberíamos asediarlo bastante rápido. Y dado que queremos empezar a pillar los bonos de calidad cuanto antes para sacar a nuestros marines espaciales. Pues eso. Mira, podemos asediar a este también. Porque el hecho de asediarle probablemente nos dé bastante pasta a ese pavo, ¿vale? O sea, es un típico país de una sola provincia. Pero aún así vamos a intentar terminar de asediar primero esto, ¿vale? Nos te quedan como rivales. ¡Eh, eh, 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 eh! ¿De dónde ibas, campeón? ¿Eh? Está wipe. Supongo que es lo suyo. Y vamos a esperar a que termine este asedio, ¿vale? No me voy a calentar con otras movidas. Obviamente me gustaría seguir controlando toda la costa. En el sentido de evitar que venga más gente a colonizar. Que vayan pillando esto, yo que sé, el Reino Unido o cualquier mierda. Entonces, obviamente me gustaría colonizarlo. Pero es que nuestros recursos son limitados, chicos. Entonces, como un buen gestor económico que dispone de una serie de recursos. Tenemos que elegir en qué priorizar y en qué no. Y una de las cosas en las que no podemos priorizar bajo, por desgracia. Pues en colonizar más sitios. Mal que me pese, ¿eh? Mal que me pese. Que ya me gustaría a mí, ¿eh? Eh, vale. Les estamos dando una absoluta paliza. O sea, esto está siendo un poco lamentable por su parte. Pero como digo, vamos a venir a asediar fullo. Ahora, bueno, de hecho vamos ya. Vamos a asediar fullo inmediatamente. A ver si tienen pasta, ¿vale? No queremos absolutamente nada más de ellos. Y aquí creo que estamos haciendo reclamaciones o algo, ¿no? Aquí no hay tampoco materiales muy interesantes. Creo que por aquí está el centro comercial. Está aquí arriba en Tombuctú. Sería interesante dominarlo o pillarlo o algo, tío. Sería interesante hacer algo. Voy a pagar la deuda que teníamos. Ganamos bastante pasta ahora. Y creo que estamos con el ejército a tope. Sí. Eh... Podría empezar a hacer una flota, ¿eh? De cara a terminar de... De... De terminar con Venecia, básicamente. De cara a terminar con Venecia. Que en Venecia, pues todos sabéis que podemos hacer mucha pasta. Y en Génova eventualmente también. Realmente es un país potente. Italia barra... El... El papado. Es un país bastante potente. Y las ideas las que hemos estado viendo, ¿no? Pues bastante fuertes para crecer. Pero luego quizá la larga no son tan buenas. Aunque los bienes producidos es la caña. Pero bueno. Y a ver qué pasa con lo del imperio, tío. Tengo muchas ganas de que salga el reino en la sombra, tío. Esperemos que salga el reino en la sombra. Pero como no tengo forma de controlarlo como italiano. Que es algo que me interesaría bastante. Como italiano poder controlar si va a saltar el reino en la sombra o no. Pero bueno. La serie de termes. Diez de oro. Vaya. No es como lo que esperaba, si os soy sincero. Pero... ¿Qué se le va a hacer? Pues... Nada. ¿Qué quiero? Pues este estado entero. Eso es lo que quiero. Y me lo da. Así que... Guay. Guay del paraguay. Vamos a quitar un poquito de oro. ¡Hala! Ahí está. No vamos a hacer core, ¿no? Entiendo que esto va a ser parte de la compañía comercial. Y no hace falta hacerlo... Ah, no. Sí que hace falta hacerlo núcleo igualmente. Claro. Claro, 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 claro. Lo bueno es que baja un poco el disturbio, tío. Y ahora empezamos a introducir, como digo, dinero en nuestras arcas. O lo he encontrado en Bure. A ver, sí. Yo ya sabía que aquí había oro, ¿no? Sí. Ahí ya había oro. O sea, no sé qué me está contando. Pero bueno, la idea es seguir expandiéndonos por aquí bastante, ¿vale? Teatro anatómico. Este evento ya no sé cuántas veces ha salido. Pero venga. Así que nada, seguir haciendo... Las reclamaciones por aquí... Eh... Voy a tener aquí putos nacionalistas, tío. Pinches nacionalistas. Estas del norte no tengo mucha prisa por tomarlas. Pero como usted ya sabe a nivel comercial qué tal estamos en el área. Tenemos algo de presencia, pero nada muy destacado todavía. Vamos al mar Arabigo. Tenemos misiones relacionadas con ir a ASIO. Que no hemos investigado mucho. Pero porque yo creo que hasta que no vayamos completando todo esto... Complicado. Pero podríamos hacer cositas, ¿eh? Vamos a intentar hacer esta misión, ¿vale? La de apoyar a las órdenes. Tenemos que irnos bien con los caballeros. Y la orden de San... No, la orden de San Juan y la orden Libona. Y la nobleza es ser bastante leal, ¿no? A ver... Nos llevamos mal. Eso mola. Y la orden Libona existe. Bueno, queda algo de ella. ¿Y qué más nos pide la misión? A ver... Lealtad y la nobleza es 65. Están en 50. Es que vamos a decir a ver qué quieren. Vamos a mirar. Romaña que lo convertamos a la cultura Umbria. Bien, puedo hacerlo, creo. Romaña que es esto. ¿Por qué Umbria en concretamente? ¿Por qué es cultura principal? Vale, pues vamos a darle caña. Cosa más rara, ¿no? Estoy un poco sorprendido con que no se haya pedido eso. Vale, y ahora lo que queremos hacer un poco con nuestro dinero... Que se nos va. Lo que quiero hacer un poquito con nuestro dinero es empezar a hacer flota, ¿vale? Empezar a tener una flota de centilla. Este fuerte no me mola mucho. Comercio de esclavos, holofiano. Dos de producción base. Poder comercial. O sea, como que hay un sultán esclavista, ¿no? Y nos vende gente. Es muy bien. Muy bien, holof. Así me gusta. Francia que haga la guerra, borgoña. Está muy bien, Francia, que te pongas fuerte. Yo de verdad que lo entiendo y lo respeto. Ostras, nos lleva otra vez a la guerra contra Francia. Hasta luego, amigo. Esto es que el problema es que nos baja la confianza con Francia también, tío. Si nos llamase Francia, yo iría. Supongo. Pero si en Aras e intentar conquistar Venecia, que es un objetivo que tenemos marcado desde hace bastante tiempo, claramente tendríamos que tener una buena base de galeras o algo así, tío. Vamos a pillar esto. Y desbloqueamos la rendición de Constantinopla. Demuestra que la autoridad pasa para otorgar el título de emperador de los romanos. Ah, demuestra nuestra autoridad para otorgar el título del emperador de los romanos a quien quiera que elijamos. Esto también da pruebas de que somos bastante buenos en falsificar documentos. Esto es un acontecimiento bastante interesante que me mencionaron una vez en la carrera y lo voy a refrescar. Porque no es la toma de Constantinopla, los otomanos, ¿vale? De Constantinopla. Pero es que no es lo de los turcos. Es como una venta de documentos que hubo. Ah, es que no lo encuentro ahora, tío. Creo que es como la venta. La venta de Constantinopla. No recuerdo cómo se llamaba, pero sí que es como una movida legal, tío. Muy random. Me acuerdo que me lo mencionaron, pero no sé decir ahora qué era, tío. No sé decir. Pero bueno, si alguien le pica la curiosidad de investigar y tal, ya nos dirá. Pero bueno, ¿cuánto tarda esto en convertirse a cultura umbra? 20 de mayo del 53. Ah, del 43. Estaba flipando. Bueno, madre de Dios. Vale, portugués por aquí. Podríamos colonizar aquí y pillar todo el oro de los Swahili que están aquí en el sur. Si no lo hacemos nosotros, lo hará otra potencia, también os lo digo. Así que... Empezamos a ganar dinerillo. Que está muy bien también. Como digo, vamos a hacer una flota, ¿vale? Es mi intención principal ahora. De cara a combatir a los venecianos. Y si nos expandimos, pues por asio, vamos a hacer un poco lo mismo, ¿no? Aquí me gustaría expandirme bastante más todavía, ¿eh? No sé si llegar a controlar Tombook. Tú, Sawaya, no sé qué la verdad. Bueno. Ostras. Se ha montado una alianza ahí potente. Vale, con esto no he contado. Sobre todo con que Francia no nos protegería, ¿no? Pero bueno, si it happens, sí creo que están en buena posición para pelearnos. Sí, porque yo difícilmente voy a poder traer a mis tropas, ¿no? Entiendo. ¿Dónde están mis transportes? Están aquí. Vamos a intentar traer tropas. Esto obviamente es una putada. Y estos que se queden ahí de momento. Ojalá, justo cuando quería empezar a sacar una flota y empezar a ponernos un poco más fuertes. Puta Francia, tío. Qué manía nos tiene, ¿eh? Me ayudan pocas partidas Francia realmente. Bueno, están aseando por aquí. Esto probablemente no es de tiempo, pero... Ojalá, estamos en un cara contra gente muy potente, ¿eh? Muy, muy potente. Parece incluso una guerra de coalición, incluso, tío. Esto es por descuidar mis alianzas. No tiene mucho más misterio. Pero no te me hundas flota, tío. No se nos ha hundido de milagro. Pero he mandado bastantes huevos porque debería haber como saltado la guerra de religión ya y tal. Y en ningún momento teníamos que estar como pegándonos entre nosotros, pero bueno. ¿Puedo sacar mercenarios? Claro, no voy a poder ahora, tío. No voy a poder sacar mercenarios, entiendo, ¿no? La guardia suiza, obviamente. Sacarla. Así que me deja pasarme el límite. Aunque sea por ir sacando algo de tropas. Tiene aquí algo de base. Me voy a intentar ir a liberar Luca, quizá, ¿no? Nada, pero ahí probablemente nos punten todas las tropas y nos partan el murro. Claro, es que si tenemos que esperar a que se repare esto, estamos bastante buenos, ¿eh? Y más de rebeldes que va a haber aquí, ¿sabes? Bueno, a ver, es una putada, pero es lo que hay. Entonces vamos a intentar pelearlo. Voy con esto. Voy con esto. Pero encima el tema es que no podemos cruzar, ¿eh? Vamos a poner aquí edictos de defensividad. Este edicto que está ahora es un poco inútil. Edicto defensivo. Y aquí casi que de momento también vamos a poner un edicto defensivo, ¿no? Obviamente no me importa endeudarme, estamos en una guerra tocha. Y aparte todos estos son parte del sacroimperio, ¿no? Vaya hijos de puta, tío. Y Croacia no era nuestro aliado también. Lo menos que ahora literalmente nos podría atacar España. O sea que eso es algo que puede pasar en cualquier momento. Que estar listos para si eso sucede. Mal que nos pese. Y estos se quieren rebelar. Vamos a hacerle trato severo. Ahora tenemos bastantes buenas tropas dentro de lo que cabe. El derecho canónico, más fuerza misionero, eso me da igual. Tenemos tropas que no son muy malas. Mierda, tío. Es que navalmente nos ganan. Tenemos que tener un cuidado que flipas. Es que no sé cómo jugar esto, ¿eh? A ver, el líder es Saboya. Que está aquí. No puedo llegar ni de coña. Aquí puedo llegar. A esa fortaleza podríamos llegar. Y no soy un general de mierda. Es que mis tropas no creo que puedan llegar jamás. Vamos a intentar asediar esto y jugar la guerra de forma defensiva. Y si perdemos, que no nos quiten demasiado, ¿sabéis? Sería un poco mi idea. Vale, un nuevo general en la guardia suiza. Hemos perdido a Viñón. Demasiado pronto tendría que haber puesto un edicto defensivo. Es que aquí igual nos cazan, ¿eh? Voy a intentar juntar todas mis tropas, pero... España ni de coña me dará acceso. Pero quizás sí que me lo dé Francia. Francia me ha hecho una putada tan grande... Que no sé si algún día te lo perdonaré. Aparte que llevamos como bastante tiempo que no has querido venir a ninguna guerra por mí, ¿eh? Cerdo. Me cago en la puta madre. Me has de fondeo. 25 de julio, tío. Y retirarme aquí... Ve a aguardar esto, ¿eh? Ve a aguardar lo de retirarse, ¿eh? Muy random, tío. Que esto funcione así, pero bueno. Tampoco nos vamos a quejar ahora mismo, ¿no? No es como el momento. Voy con cañones, tío. Eso está bastante bien. De hecho, vamos a hacer una descarga de artillería. Porque yo qué sé. Igual ayuda. Bueno, ya estábamos ayudando Roma, ¿eh? Uf, 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 uf. Qué mal pinta esto, ¿no? O sea, entonces creo que no llegamos a tiempo, tío. La marcha forzada no la tenemos. Bueno, ojo, cual, llegamos, ¿eh? Lo que acepta la paz. Guay. Que me quitan a Viñona Saboya, ¿vale? Pontificios a la Núcleo de Romaña, Padua, Treviso y Friuli a Venecia. Vale. Me gustaría quedarme en Romaña. Me cago en la puta madre, ¿en serio? A ver, perdemos el norte de Italia, ¿no? Realmente. Perdemos a Viñón y el norte de Italia. Tío, qué lástima, coño. Joder, es que esta guerra no me la esperaba nada, ¿eh? Nada de nada. Joder. Realmente cumplimos el plan del estamento. ¿Cuál va a bajar nuestra amistad con... con los estamentos que nos querían, tío? Que queríamos conseguir. Eres un hijo de puta, Francia. Eres un jodido hijo de puta, Francia. Oh, cómo te odio, Francia. No lo sabe nadie lo que te odio, Francia. Perdemos 10 porque niña coña podemos mantener este ejército ahora, ¿no? Fuck. Pues nada, será el momento de expandirse por África, supongo. Es lo que nos queda. Para unos muy fuertes en África y... Y en el futuro, pues... Partirá esta gente. A ver si... Abandonar el puto Sagro Imperio, tío. Porque, por ejemplo, esa guerra a nosotros de forma ofensiva jamás la podría librar, ¿sabes? Esa guerra de forma ofensiva no se podía librar. De forma ofensiva, sí. Quizá ya está el momento de integrar Nápoles por estar más fuertes. Vale, vamos con la secularización que es la quinta reforma. Secularización. Secularización parcial. Aunque la religión siempre está cerca del corazón de nuestra administración, algunos sectores de nuestro gobierno deben ser secularizados si queremos adaptarnos a este mundo cambiante. Menos que esta idea sin más extensión de la institución. Tenemos reforzar jefatura religiosa más absolutismo anual. Y nos... Es que debemos reforzar el gobierno y la capacidad de nuestro líder para estar siempre seguros de que se cumplirá la voluntad divina según sus designios. Gobernante coronado. Proclamar república nada. Magister militum dei. Caedat ius nobit eun dominus y no sé qué. No sé. Los gobernantes pueden ser generales, o sea que se viene el papa guerrero probablemente, fuego líder de tierra y soldades en provincias de la febradera aumentada. Y ahora hacen el conciliarianismo abratar el coste de los cardenales. El conciliarianismo insiste en que el gobierno ecuménico no el papa quien tiene el gobierno supremo sobre nuestro país. Al aceptar esto como verdad en nuestra feya administración podemos expandir enormemente el poder de los cardenales y evitar que el papado caiga bajo la influencia extranjera. Pero claramente Magister militum dei. ¿Vale? Se viene el battle pope por fin ha llegado aquí. Bonifacio noveno aparte es un bicho. Es un puto bicho. Bueno ahí está el battle pope. Let's go. ¿Vamos a hacer algo con esta gente? No. Contra Tombook 2. Tombook 2 hay que intentar conseguir su centro de comercio. Contra reclamación. Bueno recuperaremos los territorios. Esto yo lo veo un poco como la partida de Hashinkai-Fa tío. O sea realmente si pierdes territorio no es el fin del mundo. ¿Vale? En este juego. Es una guerra que no tenía que suceder pero bueno es lo que hay. Es lo que hay. Y dentro que cabe pues mira hemos perdido el norte de Italia. Una gran putada realmente porque estamos un poco como al principio pero bueno estamos también haciendo un poco cabalas como podíamos para no sé también no nos ha llevado a odiar a Austria entre otras cosas. O sea que ni tan mal. Ay la orden de San Juan. Estamos a punto de hacer cosas tan bonitas tú y yo. Esto lo podríamos pillar casi. Tiempo de viaje reducido me gusta bastante. Progresamos hacia la producción que nos va a venir muy bien sobre todo ahora que tenemos oro. Vamos ahora que tenemos oro es increíble vamos. Ahora que tenemos oro la producción nos viene brutal. Maguncio. Así que eso no sé si lo podemos hacer ya a la guerra a esta gente. Hasta el 44. O sea el siguiente casi 100% va a ser Tombuctú. Y Tombuctú igual me motivo y nos vamos hasta hasta aquí arriba. Joder y Venecia se vuelve a poner súper fuerte tío con lo que nos ha costado desmantelar la puta liga comercial de mierda. Qué asco tío. Ahora vamos a estar más fuertes. Mira ahora se pegaron entre ellos. Es que it's free real estate realmente. Ganamos dinero quieras que no pero bueno igual lo ahorramos para hacer algún edificio alguna factoría o algo así ¿sabéis? Roma Espoleto Sí, alguna cosa ya podemos ir haciendo pero me sorprende un poco lo de la producción que pensaba que podríamos sacar más cositas por aquí. Supongo que es porque no hay hueco ¿no? Claro realmente no hay o sí que hay hueco Ah, vale que tiene oro y no deja ok ok, ok, ok y qué tal valor del cabo nuestra querida coronia vamos a introducirla aquí va lentamente 60 al año la verdad que no va con mucha prisa vamos a ir explorando el mundo vamos a ir explorando un poquito vamos a meter los portugueses por aquí de momento pero aquí hay mucho oro también si no me equivoco y aquí hay tintes que también nos vendrían bien producción agrícola producción en joma seguramente ¿no? porque aquí hay oro no vamos a pillar producción realmente es que en las compañías comerciales creo que es lo que más renta sin mucha diferencia Francia 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 tenemos un montón de favores en cuanto paguen sus deudas deberíamos poder ir a la fucking guerra de tradición militar vamos muy bien también eso que creo que no estoy así que estoy mantiendo los fuertes vale revuelta va revuelta en Mali a unas pretendientes que me dan igual y eso me lo haría hacia alguna manufacturía o algún baluarte algo de esto por verlo aumento de marineros y aquí también podríamos hacer algo aquí estamos un poco solos ¿cómo se veía esto tío? ya no es bien con saboya sí hombre ¿cómo se veían los edificios? a veces no los encuentro de verdad son los de filtro en España no sé tío es un poco mosqueante a veces ahí están los rebeldes a Segu Segu ¿qué tal es de provincia? 12 vale nada no son provincias muy buenas pero bueno la idea es un poco comernos todo lo que podamos mercantilismo un poquito alianza de alianza de ausburgo que voy a aceptar dado un poco nuestra dilatada experiencia siendo invadidos ya que eso me lo haría llegar a Tombuctu además es una provincia muy buena probablemente por eso sea peligroso pillarla tema de expansión agresiva y tal pero bueno estamos un poco en África ¿a quién le importa? salvo que pillásemos una gran coalición nuestra inflación está subiendo también mucho que eso es peligroso 100% hay que pillar de siguientes ideas las económicas casi de gobierno que bueno cobarde voy a intentar meter una reclamación más tener un par de reclamaciones por lo menos todo esto lo tenemos que conquistar realmente podríamos mejor algún puerto comercial probablemente aquí por ejemplo hacer esto uno de nivel 2 y 10 años para que salga lo del reino en la sombra que en principio va a salir y podremos empezar a invadir Europa por fin que también tengo ganas pero bueno como digo estamos poniendo fuertes mientras tanto está muy bien está muy muy bien intereses cierto 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 que hay que pagar deudas que se me estaba olvidando se me estaba olvidando y es algo importante sur del índico vamos a descubrir la india creo que ya la vemos sí más o menos urbano urbano sexto ¿no? se va siendo el controlador perfecto y aquí es que realmente yo no sé qué pillar estamos en el 39 vamos a pillarlo en la institución por si acaso que no sé vamos a ponerlo de líder militar no es muy bueno pero el papa va a la guerra chicos a convertir al personal contra espionaje nacional que buena esa ¿no? vale última reclamación y vamos a la guerra viene Joloff tenemos aclamaciones en Joloff ¿verdad? sí pues mira podemos pillar un buen cacho aquí y ahí no sé quiénes son vamos por Wagadu vamos a ocupar a Joloff primero ¿vale? le acabamos de echar bastantes huevos ahí también os llevo vale con esto y un bizcocho ya tenemos ocupado a esta gente así que bien y ahí está cabo terminado capo claro el capo es que no estoy hablando de italiano en esta serie vale pues nos vamos a venir aquí porque probablemente invadamos Killua ¿vale? por su rico dinero obviamente sé que sería muy interesante también colonizar aquí y colonizar esto es clave también pero bueno hacemos lo que podemos y hay prioridades como digo ¿vale? hay prioridades que deben ser respetadas precios inmorales ok acabamos con los rebeldes que no es muy gracioso pero bueno a favor ¿qué les hacemos? fíjate que no le sacamos muchas tropas podemos tener tres casmas que vamos a quedarlos en Italia para ir haciendo como nuestro ideal ejército italiano quiero decir creo que de ejército colonial por así decirlo estamos bien uno de cada aunque sé que hay que pagar las deudas sé que es importante mientras tanto que siga avanzando ese asedio vamos ocupando las provincias poco a poco y no sé si meterle full anexi a esta gente es mucha calentada quizá es mucha calentada ahora veremos como es la paz probablemente si no pillemos solo los territorios reclamados o vamos viendo fiestas de Mali por cierto es que aquí al norte como digo es muy interesante pillar tombuktu pero tampoco hay mucho más ¿sabéis? vale y no sube la inflación es un problema grande 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 ahí está la rebelión de Joma batalla de más si no hostia si han entrado de repente ¿no? si ha venido gente aquí de repente bueno no les podemos pedir nada de momento tampoco me han petado muchas tropas ¿no? pues me estoy planteando incluso joder son muchos claras contra tombuktu está fuerte tombuktu tío está fuerte mola mola bastante porque estos par separadas sí que me darían supongo 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 que está bien es me ha sido bastante barato hacer las reclamaciones y tal vale está complicado esto y aire está fuerte también tío tiene unas tantas tropas quieras que no vamos a intentar pelear en nuestro fuerte supongo nos empezaron a hacer carpet más capacidad de combate la artillería y sacaríamos el rendimiento de producción que es la polla o ir a por los tercios españoles que también me gusta mucho estos están lejos así que vamos a pelear aquí vamos con el papa está bien tío tiene un poco de disparo un poco de choque debemos hacerles polvo efectivamente y ahora vamos a por estos ahora que estos están por aquí por el norte entretenidos vale y ahora a por estos y como digo no vamos a pillar ideas de momento estamos cerca de pillar las tecnologías en qué nivel es la siguiente 14 y sacamos las 12 o sea que estamos bastante lejos de poder lidiar con la inflación estamos bastante lejos de poder lidiar con la inflación no y no voy a sustituir ningún grupo de ideas obviamente eso sería una liadora demasiado grande me gustaría enfrentarme a los rebeldes la guerra es por guagadú me cago en la puta a ver si se mueven eso es moveros si nos va bien 0.95 perdemos claro es que el rendimiento de producción sería clave pillarlo calumniar a comerciantes moral naval y levantamiento de indígenas en el Congo entiendo aquí vale estamos bien vamos a meter esto en en la provincia ganamos prestigio y prefiero ganar de voz es que estamos a tope de todo realmente estamos a tope de todo vamos a ir con cuidado y aquí porque no es así aquí hay un fuerte really hostia aquí hay un fuerte de verdad tiene toda la pinta que aquí hay un fuerte pues sí que hay un fuerte vale ojo con el manpower de no menos demasiado arriba y aquí podría meter todas las tropas y hacer una descarga pero quiero subir la tecnología y no quiero desperdiciar dentro de lo que cabe poder militar pero aquí todo esto no lo podemos pillar entiendo por cuestión de la guerra o sea por cuestión del fuerte o sea que hay que hacer un equilibrio que nos interesa más una vez que la artillería y intentar terminar la guerra cuanto antes quizá sea clave 14 tiene muchos rebeldes tío igual el país acaba petando a ver si nos dan nos dan dinero tío y nos dan reparaciones creo que me quedo con esto ya nos hemos expandido bastante con esta guerra de aquí ya haremos más cositas poco a poco hay que ir poco a poco chicos no hay que calentarse mucho vamos a dejar por aquí este capítulo vale muchas gracias por llegar nos vemos en el próximo chao chao